Colapsa Puente Vehicular en San Luis Potosí Un puente vehicular colapsó durante las obras de la carretera de San Luis Potosí. El incidente ocurrió a la altura de la comunidad de Palicla, en el municipio de Tamasunchale. La Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí detalló que el puente provisional que se colocó debido a las obras de ampliación de la carretera colapsó debido a que un transporte de carga pasó a alta velocidad, ocasionando fuertes vibraciones y posteriormente el derrumbe de la construcción. Hasta el momento se reportan tres lesionados, dos trabajadores de la obra, dos con heridas leves y otro con heridas graves. Los trabajadores heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Los trabajadores heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Los trabajadores heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Los trabajadores heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.